Mi nombre es Eliana Vendaño, soy médico cirujano de la Escuela de Medicina Juan N. Corpas. Hago parte del grupo de cirugía bariátrica desde junio de 2014 de la clínica Megacentro Alta Comprendida Max San Rafael. La participación que tenemos básicamente está encaminada a convocar a los pacientes que son candidatos para cirugía bariátrica, reunirlos y mensualmente hacer dos reuniones, dos presentaciones ante la junta médica que está conformada por el endocrinólogo, tres anestesiólogos, psicología, nutricionista y el cirujano bariátrica como cabeza principal de nuestra junta. Allí analizamos los casos, evaluamos las condiciones de cada paciente y se define la pertinencia a realizar o no el procedimiento de cirugía bariátrica y qué tipo de cirugía se le va a realizar, si un sleep gástrico o un bypass gástrico. Los pacientes que son candidatos y que pasan a junta se preparan de una manera adecuada por parte de la nutricionista con una dieta especial, se le hace un acompañamiento por parte del grupo de endocrinología y es llevado al procedimiento quirúrgico. Mi nombre es Jorge M. Tobar, soy cirujano general de la Universidad de Caldas y soy cirujano bariátrico. La cirugía bariátrica es la rama de la medicina que se encarga del tratamiento de la obesidad. Como el término lo indica, bariátrica viene en la raíz griega varios, que significa relativo al peso. La cirugía bariátrica es una técnica que se está utilizando desde los años 90 para el tratamiento de la obesidad o de la obesidad mórbida y de la obesidad no mórbida pero relacionada con ciertas patologías. Actualmente no solamente se está manejando la obesidad sino también se está haciendo cirugía metabólica para el tratamiento de patologías como la diabetes mellitus, la hipertensión, el hígado, graso severo o la osteotosis hepática y la dislipidemia. Los principales candidatos a nivel internacional se considera que son los pacientes que tienen un índice de masa corporal mayor de 40, o sea los pacientes que tienen una obesidad mórbida o los pacientes que tienen un índice de masa corporal mayor de 35 con alguna comorbilidad como la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, la dislipidemia o la osteotosis hepática. En cuanto a la cirugía metabólica, estas indicaciones cambian ya que a nivel internacional ya se considera que los pacientes que están entre 30 y 35 y que tienen un síndrome metabólico, el síndrome metabólico son las enfermedades de las que hablé antes, también son candidatos a cirugía metabólica, ya no bariátrica sino metabólica. ¿Quiénes no son candidatos? Los pacientes, las reivindicaciones absolutas, absolutas podríamos decir, son los pacientes que han consumido alguna droga psicoactiva o con fármaco dependientes, los pacientes alcohólicos y los pacientes que tienen cualquier trastorno psiquiátrico manejado con medicamentos. Queremos invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube, Max San Rafael, para que tengan asesoría permanente y puedan esclarecer sus dudas. Los invitamos a que se asesoren de personal idóneo, que esté certificado para evitar disminuir riesgos y complicaciones que se puedan presentar en estos procedimientos.